Si bien es cierto que el Gafi tiene recomendaciones que son públicas, se pueden ver en las páginas web, también nosotros, por la situación que está en nuestro país de seguimiento intensivo, es decir, una revisión no anual como el resto de los países, sino una revisión trimestral, para entrar en la etapa de seguimiento intensivo se reitera, se pide, se reclama un plan de acción. Y en ese plan de acción, para que sea aprobado, se nos exigió expresamente que adecuemos a la normativa local, tanto en lavado, que ya se hizo y esta Cámara lo aprobó, como también en financiamiento del terrorismo, en terrorismo y en manipulación de mercados. Yo creo que está bien que la democracia se proteja de acciones que han sido condenadas, no digo por un militante político que trabaja en una circunscripción, sino por presidente de la Nación. Si uno tiene memoria, desde Hipólito Yrigoyen, cuando fue destituido, presidente popular y nacional, culpó a las manzanas del microcentro de su destitución. Arturo Illia dijo, a mí me voltearon las 8 manzanas, dijo Illia, luego de su caída de la City porteña. Ni hablar de Raúl Alfonsín, las consideraciones que hizo sobre cómo la manipulación del mercado financiero traba a la democracia. Por lo tanto, las palabras que puede haber dicho la Presidenta, no hacen más que estar en línea con los presidentes de origen popular. Y me parece que es bueno que la democracia también se proteja y le diga a estos señores que más allá de que tengan el control del sistema económico y financiero, hay un sistema que está por sobre ellos que es el sistema democrático. Puesto que estamos cumpliendo, incluso sobre cumpliendo este plan de acción, en este plan de acción está incluida la posibilidad de sanción y de instrumentación del financiamiento del terrorismo como un tema acorde con la legislación internacional. De que es importante que más allá del GAFI, la Argentina tenga estándares internacionales en todo lo que tiene que ver con el combate al crimen financiero. Porque muchas veces el código penal quizás es duro, o muchos piden que sea duro, para aquellos delitos comunes o para aquellos delitos que muchas veces incurren quienes no son poderosos. Pero creo importante también que en la Argentina, el crimen de huarte blanco, los crímenes financieros que tanto hemos visto en el mundo, recordemos el caso de Enron en Estados Unidos en el 2001, todos los escándalos empresariales y contables en Europa, en Estados Unidos, la experiencia que hemos tenido también en el 2001 en la Argentina, hacen necesario que para poder prevenir estas cuestiones que nuevamente al mundo le han costado trillones de dólares, han costado desocupados y en la Argentina también ha generado crisis y mucho dolor esto, para que haya una prevención eficaz, para que podamos defender la estabilidad, la estabilidad financiera, que esto esté incluido y tenga sanción.